aquí tenemos con otro videito que les tengo me acabo de atacar hice un desafío me daban 700 tener que robar 750 de oro y aquí encontramos aquí encontramos esta de 762 aparte del botinazo miren aquí como pueden ver tres plenos corridos este fue de 74 otro pleno y 93 etcétera también les quiero enseñar este ataque pueden ver las tropas que uso es un buen ataque gracias manuel gracias bueno aquí les voy a enseñar el ataque era una aldea con torres infernales al nivel máximo como pueden ver todas las torres infernales máximo unos muros bastante fuertes máximos aquí también lo único bueno era que tiene las dos catapultas y aquí le entramos por esta esquina estamos tratando de que el carro llegue al medio como ya saben que es la meta de tumbar el ayuntamiento con esa catapulta y la águila mucha preocupación con los torres infernales máxima pero como entramos y logramos tumbar todas esas tiene la reina nivel 68 esta es una idea prácticamente tan hao 13 casi full tiene muchas cosas fuertes full aquí venimos con la con la héroe real también nos ayuda mucho en el nivel 11 nos ayuda mucho tiene resiste mucho tiene mucha vida y lo mataron pero logramos logramos un pleno aquí con un buen botín mi gente un buen botín ya me bajaron de estaba en la liga legendaria pero me bajaron estos días que me entré por la navidad y aprovecho y les digo feliz navidad a todos suscríbanse a mi canal denle like estaremos compartiendo más vídeos de clash of clans y si ponen comentarios de algún otro juego como por jiton y ventín call of duty mobile no lo he estado jugando un buen tiempito pero si me piden ahí les bajo vídeo y bueno con esto terminamos el vídeo ahí pueden ver que plenazo gente un plenazo ahí este está la base buena bastante fuerte pero bueno los dejo con este vídeo suscríbanse y me denle like nos veremos en la próxima